...más portentoso o de mejor ejecutados que procesionan por las calles de Sevilla como es el de la buena muerte de la hermandad de los estudiantes con esa barbilla encajada en el pecho totalmente muerto el crucificado de Juan de Mesa y Velasco que el próximo año cumplirá 400 años de vida y que no llega de esta manera hasta la Plaza de la Campana. Derecha adelante. Bueno. Derecha adelante. Bueno, bueno. Siempre de frente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la derecha la no. ¡Ah! 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 Y que partan dos ¡A la verdad! Y a todos duvidos ...y te has negado, ay, 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 te pudiste haber librado, ay, del castigo y la maldad... ...y te has negado, ay, del castigo y la maldad... ...y te has negado, ay, de ti, que va a salvar la humanidad... ...y te has negado, ay, 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 ay... ...y te has negado, ay, 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 ay... ...al ver tu presencia, al ver tu presencia... ...el sol y la luna se habían parado... ...y te has negado... 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 que el firmamento lo ha temblado y al ver a ti y 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 se detiene en el comienzo de la calle sierpes el cristo de la buena muerte en estos instantes con los cuatro achones totalmente descendido en ese paso de olivera que talló en madera de caoba en 1926 cuando vamos a aprovechar para saludar nuestro compañero amigo gran persona cofrá de costalero para mí un fenomeno miguelas en madera de caoba en 1926 cuando vamos a aprovechar para saludar nuestro compañero amigo gran persona cofrá de costalero para mí un fenomeno miguelas en que tal y y y a todos y a todos aquellos que están viendo estas imágenes tan portentosas en estos momentos como fue ayer la estación de pinte de leche en tu hermandad de san gonzalo maravillosa ejemplar a sido un año o gracias a dios magnífico un año que en lo personal venía cargado con mucho sentimiento por 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 la ausencia de mi madre precisamente pero una vez repuesto de ese dolor y con la ilusión y la fe de que ella desde arriba lo que quería y deseaba era que yo disfrutara y que fuera feliz, pues así fue. Fue un día extraordinario. El soberano poder volvió a demostrar esa devoción que desde el barrio León le profesamos todos los devotos, todos los hermanos, detrás su madre, María Santísima de la Salud. Y la verdad que fue un lunes santo espléndido, tanto en lo personal como a nivel de hermandad. Bueno, pues dejamos que se nos pierda la mirada, esa mirada del Cristo muerto, de la buena muerte de la hermandad de los estudiantes. Nos gustaría saber cómo tiene los ojos el Cristo de la buena muerte, cómo terminó su pregón José Ignacio del Rey tirado el año pasado. Con la saeta de fondo hacemos un alto en el camino mientras se nos pierde el Cristo de la buena muerte de la hermandad de los estudiantes por la calle Sierpes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!